Amor Y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor, lo sé, no digas nada de verdad Amor, lo sé, no digas nada de verdad Amor, lo sé, no digas nada de verdad